Hoy, jueves 22 de diciembre, México y Singapur conmemoran 47 años de relaciones diplomáticas que iniciamos 10 años después de que esta joven nación lograra su independencia en 1965. Como mencionó recientemente nuestro canciller Marcelo Ebrard, en apenas 57 años, Singapur se ha convertido en una ciudad-estado por demás exitosa, destacando mundialmente en los ámbitos de logística y finanzas, innovación y tecnología, educación, transparencia y buen gobierno. Nuestra historia común es de larga data. En su visita oficial a México en 2019, el primer ministro Lee Shenlong compartió ante el Pleno del Senado de la República una anécdota que sorprendió a todos. Hace dos siglos, el británico Thomas Stanford Raffles fundó el puerto de Singapur mediante un acuerdo con el sultán de Yohor, que implicaba una remuneración con moneda cuñada en plata mexicana. Esta fascinante historia nos recuerda también la ruta que, gracias al galeón Acapulco-Manila, conectó Asia, América y Europa entre los siglos XVI y XIX con México como Axis Mundi. Esta ruta, uno de los primeros ejemplos de globalización económica y fertilización cruzada entre culturas, se renueva con la próxima incorporación de Singapur como primer estado asociado de la Alianza del Pacífico, poniendo a México nuevamente como eje entre las regiones con mayor dinamismo económico y comercial en el mundo, el sudeste asiático y América del Norte. Separados por la distancia, sin embargo, la relación entre nuestros países es cada vez más cercana. En aquella visita oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer Li se comprometieron a impulsar nuestra relación a nivel de una alianza estratégica y de amplio alcance. Este esfuerzo de vinculación y diálogo político de alto nivel se apuntaló este año con la celebración de la quinta reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales, copresidido por parte de México por la subsecretaria Carmen Moreno Toscano. Singapur tiene hoy en México a uno de los principales socios comerciales de innovación y cooperación en América Latina. El comercio bilateral asciende a 5.3 millones de dólares y la ciudad-estado es el único país en Asia-Pacífico con el que tenemos una balanza comercial superaritaria. Las empresas y fondos de inversión singapurense participan con éxito en México en las cadenas globales de valor, agroindustria, logística, tecnología e innovación, energía, hospitalidad, economía digital y servicios financieros. Recientemente, ambos gobiernos y la comunidad empresarial creamos la primera Cámara de Comercio Singapur-México para incrementar los flujos de inversión, comercio, innovación y cadenas productivas entre nuestras naciones. En materia de cooperación abarcamos las áreas de intercambio académico y movilidad estudiantil, sustentabilidad, salud, biotecnología, ciberseguridad y ciudades inteligentes. En 2022, Singapur se vistió de México. Llevamos a cabo una exitosa exposición en el icónico jardín botánico Gardens by the Bay con una muestra de nuestra arquitectura y botánica prehispánicas que tuvo al centro la magnífica pirámide de Chichen Itza, cubierta de orquídeas, códices prehispánicos y un arco con más de 55 mil flores artesanales, dieron la bienvenida a más de 250 mil visitantes, incluido el propio primer ministro Lee Hsien-Long. En estos 47 años, Singapur y México han construido una amistad transoceánica y con el buen viento de la cooperación y la innovación, seguirán navegando juntos hacia una esperanzadora y fortalecida relación bilateral.